Amigos, ¿cómo les va? Vamos a empezar todo esto con una hermosísima oración que se llama La Gran Invocación y dice así, para este tiempo tan apocalíptico Desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz a la mente de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y que se selle la puerta donde mora el mal que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino en la tierra Solo me tengo a mí ¿Qué pasará después? Solo me tengo a mí En la inmensidad Casi no te conozco Pero estás ahí Así no te conozco Por eso no me podés ayudar Por eso no me podés alcanzar Toma de luna en flor Un río que sabe amar Quiero decirte algo En la claridad Y casi no me conozco Y algo se quebró Casi no me conozco Por eso no me podés alcanzar Por eso no me podés ayudar Uh, uh, uh Ah, uh, uh Solo me tengo a mí Es lo que sé muy bien Ya no le tengo miedo A la soledad Uh, buenas noches, diría en un show Pero acá les digo que estamos muy bien Que ya sé quién ganó la guitarra Pero lo voy a decir después Y que esto, este universo Está hecho de súper amor Súper amor Despertando al sol Hay un súper amor Que hay en mí Y te doy Revolver Unido de papel Alcanzar La cima del dolor Conocer La muerte y renacer Yo sé bien Yo sé bien Que tu voz Adesina Razones Para salir de aquí Y olvidar Todo este invento Súper amor Súper amor El universo es ley Súper amor Hay un solo rey Volverás Volverás A matar Mi viejo sol Volveré a Preguntarme Una vez más Quizás Quizás siempre Te digas la verdad Entonces al final Donde el juego Donde el juego es tan tal Solo nos salvarán Las lágrimas De risas De risas De risas Vamos con la otra No acomodes nada Matías Matías habla No sé con Debe estar hablando Con la novia Baila y habla con la novia Ahí atrás el hombre Baila otra música No está bailando Al ritmo de la mía Somos meteoritos De luz Que chocan Solo se rozan Se va la vida Se va la vida Somos mariposas De amor Que buscan sombra O solo muerte Veo el tiempo Y no lo sigo Uh Qué bueno Volar Uh Qué bueno Jugar Quiero despertar Con el sol Todos los días Y ver un ángel Que me acaricie Que me acaricie Quiero caminar En el mar Y que se ría Y que se ría Lo que sabe Lo que sabe Uh Qué bueno Volar Uh Qué bueno Jugar Quiero cambiar Mi espalda Para que crezcan Mis viejas alas Quiero encontrar Los rastros Del amor mío Del amor mío Ay Como duele Mi soledad Ay Una piedra Que hay que sacar La piedra vieja La piedra oscura Para curarme Para curarme Me convierte en viento Y me voy Y me voy de aquí En el apuro De alguna nube Sé que mi sonrisa Puede alcanzar Otra galaxia llena de flores Voy a despertar De lo que no es En este nuestro mundo viejito En este nuestro mundo viejito En este nuestro mundo viejito Bueno Ahora les voy a contar un poco de mi disco nuevo ¿Todo bien, Matías? Perfecto Yo hice un disco nuevo con una de piedra Como todos saben Pero quizás este recital se acorte Porque yo preparé más canciones Y acá me dicen que es una hora Entonces les voy a tocar Una canción Matías ¿Cómo se ve? Esta es luna, amigos Este es mi lunito Matías está hablando con gente Que me intriga Después más así ¿Con quién hablabas? Te hago yo hablar Está todo bien Está todo bien Bueno Les voy a cantar luna Perfecto Eso sí Ah Este Podés hablar, Matías Se puede escuchar tu voz Matías está acostumbrado A ser un poco más Durazno No sé cómo Lo mío se está curando a espanto Esta canción, Matías Te voy a contar Es para esta bella dama Luna La madre de ganimies y de alegría Se murió De golpe Un horror Hace tres años Y él le dice esto ¿Dónde te fuiste, luna? Eras mi sol Hermosura Ángel de piel De visón Es para vos Esta canción Porque te fuiste, luna Yo estaba ciega y oscura Viste tu vida Por mí seguro Cambiaste todo el futuro Eras mi sol Mi único amor Eras mi Dios Mi sanación Yo quiero decir Que al verte ir Ahora lo sé Nunca entendí Malicioso mundo Me descuide un segundo Manita de nieve Y este abismo absurdo Te dibujé Eterna Sos mi cuna De piedra Gracias por el amor Nunca te fuiste, luna Nunca te fuiste, luna Lloren Voy a tocar el otro Otra canción Esta canción se las hice a mis Me voy de plano, me voy de plano Sí, no importa Esta canción se las hice a mis ancestros Porque yo nací en un velorio Básicamente Se cayó un avión al mar El vuelo inicial De Austral Justo viajaba mi familia Mi abuelo Mi tío La mujer Bueno, y el bebito Y todos los demás en el avión Se murieron Menos uno que Salió nadando Y yo estaba en la panza de mi mamá Nací al mes Básicamente Nací en un velorio, señores Y bueno Y voy a tomar un vaso de agua Por ellos Cayeron en el Mar del Plata En enero 16 de enero De 1959 Yo nací en marzo Y hice esta canción para ellos El mar se los Llevó El cielo los Guardó Cuánto dolor Es fundido Cenicienta Gritos Me lo advirtió Noche de tormenta Les revaló Lo olvidó Salieron a buscar Salieron a buscar Donde podían estar Lleva tu espada Lleva tu espada Adorada Todo el universo Me cantó Canción De cuna y sal Amor Amor Me temora Tu destino Lleva tu espada Canción de cuna y sal Amor de temporal Mi destino En fin, ha llegado el momento Matías teme este momento Yo le digo, no temáis Voy a tocar, señores Vamos a elevar la cámara Y agarrar el bombo Y me voy a dar el lujo De cantar una canción Que cantaba Mercedes Sosa En algún momento Yo creo que lo vamos a poner así Mati, esto es a ojo, muchachos Porque la cosa es a ojo, viste Ahí está Porque si no se lo morfa el bombo Si no que tus amigos te digan Que pare todo Porque esto es sí Televisión, ¿verdad? Preguntale Ah, esperá Además preguntale porque me olvide la letra Ahí va Ahí va Voy a tocar un pedacito Porque si no es un plomo ¡Va! Va Doña Juana Surduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Oigo tu voz Más allá de Jujuy Y tu galope audaz Y tu galope audaz Doña Juana Surduy Me enamora la patria En la grasa Desvelada recorro tu faz El español No pasará Mujeres tendrá Que pelear Que pelear Juana Surduy Juana Surduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Truena el cañón Péstame tu fusil Que la revolución Tiene oliendo a jazmín Que la revolución Tiene oliendo a jazmín Que la revolución Tiene oliendo a jazmín Salió bien Ahora otro señores Otro No se aburran Al gran maestro El otro Saltame Bueno Tiene que haber una cámara Que lo tome a Matías Porque es una genialidad Está en jogging y medias Y salta No me puedo No tenés que hacer cámara lenta Ahora Matías Porque si soltás Es como que yo tengo Un cinto Que tengo que tomar Un rocanro Bueno chicos Si no canto Lo que siento Me voy a morir Por dentro He de gritarle A los vientos Hasta reventar Aunque solo Ya no estoy Me equivoco en una cosa Pero no importa Para los que saben Que sepan Que yo sé Que me equivoqué Y ahora ¿Qué? ¿Te dicen que me cargué la guitarra rápido? Bueno Voy a tocar Una de Tito Lo sabio lo sabio Lo sabio que está en mi primer disco Lo sabio que está en mi primer disco Señores Y tenemos que poner el micrófono Donde estaba Y no tengo la luz No tengo la sombra Que tenía antes Hijo ¿Me importa? Estamos bien Ahí está Esta canción la grabé en mi primer disco Mi primer disco No, mi tercer disco Algo mejor Ya no me quiero lastimar No, no quiero Estar sin ver el sol Tener que adivinar Tanto misterio Ya basta de hacernos mal Es tan simple Lo mismo caminar Lo mismo hacerla bien Lo mismo irse Puedo entregar Todo mi amor Trataré de darte lo mejor De mí Tengo bien abierto el corazón Si no fue como lo sentí ¿Qué te importa? Entonces yo me iré Buscando siempre Todo es más fácil Si miras A los ojos Dejate llevar El miedo no va a estar Cuando despegues Cuando despegues Puedo entregar Tu luz Tu luz Mi amor Trataré de darte lo mejor mejor de mí, tengo bien abierto el corazón, si no fue como lo sentí, que importa, entonces yo me iré, buscando siempre, entonces yo me iré, buscando siempre, buscando siempre. Oh, yes. Uy, le pegué al micro. En algún momento iba a pasar. Voy a tocar otra y ya se empieza a desordenar las guitarras, empieza a ser todo un caos. Uy, la desafiné. Bueno, esta canción la hice para Información Celeste, uno de mis discos que más amo. No sé si la conocen muchos, pero fue como lo que salió en ese momento, como el corte. Ya en tu rebelde, despedida, lloví en la ruta, lejos de mi casa, donde vive, donde pasa, viaje de vuelta, con las alas frías. La luna fue la que nos iluminó y te veo en las nubes. Ya mismo, me quiero bajar. Destino, marcado, me dice, que nunca sabré que viene, y me gusta, ya prefiero dejarme llevar. Casi de día, casi de noche, vuela tu alma cerca de la mía. ¿Cuál de los cielos estás mirando? ¿De cuál de los vuelos yo me estoy bajando? Muy bello está así, al borde del amor. Es fácil mirarte, si el fuego nunca se apagó. Juntando, botellas, limpiando nuestro corazón. Destino, marcado, me dice, que nunca sabré. Ya no sabré. Ya no sabré. Te veo en las nubes, ya mismo, me quiero. Quiero bajar. Destino, marcado, me dice, que nunca sabré que viene, y me gusta. Me quiero. Dejarme llevar. Ahora le damos a la otra Le gustó, le encantó Le encantó esa No tengo plomo Entonces, este... No, 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 no Puedo, puedo, yo puedo No me quiero parar Me hace acá pararme Bien, señores Ahora voy a cantar una canción Que no sé si la conocen mucho Pero que tiene mucho que ver con lo que Con lo que pasa ahora Con el plan divino que estoy siguiendo Y con los brujos que me atacaron aquella vez Cuando ocurrió el accidente de las abuelas de Fito Yo llegué a la casa nuestra en Pampa y Estomba Y habían escrito en la pared Fuera burra en rojo Entonces Yo me di cuenta que había brujos malos Y que después se fueron ¿Se entiende? Más o menos, ¿entiendes? La otra vez la hablé mejor Pero me parece que Todos quieren que yo toque más que hable ¿O no? Entonces esta canción es para los brujos que nos persiguen, muchachos Ahora sé muy bien que sí Ellos estaban ahí Esperando bajo el sol Una grieta en mi canción Eran brujos Un cuento de terror Escribieron la pared Escribieron la pared Con la roja maldición De la trampa fui testigo Del temor soy el perdón Eran brujos El cuento de terror El cuento de terror El cuento de terror Todos saben que hay un plan Todos saben que hay un plan Que no pienso cuestionar Si queréis venir conmigo Si queréis venir conmigo Voy siguiendo al plan divino Sin brujos Descrito ese terror Descarriado esta misión Que me van a revelar No me toca resolver Quien se salva en el final Seguro que los brujos no De cuentos de terror Vivo fuera De aquí También fuera De mi Estoy viva Por fin Para Seguir Esa Como no hay aplausos Es como Voy a tocar una canción Esta si la conocen Fijá acá La dejé en peores lugares La guitarra Esta es una canción Que me dio Gustavo Cerati Cuando fui a hacer Mi cuarto disco Golpes al vacío Me acomoda la espaldita Y esto dice así Es como una especie De maratón Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Quiero regresar Solo a gozarla No está mal Ser mi dueña Otra vez Dígame que el río Sangre y calme Al contar Mis plegarías Mis plegarías Tarda en general Y al final Y al final Hay recompensa Hay recompensa Y al final Quiero regresar Cuando regresé Todo quemaba No está mal sin elegirme otra vez y temer que el río sangre y calme sin bucear en el silencio Tanda en final y al final, al final, hay recompensa Tanda en final y al final, hay recompensa Y es que Tanda en final y al final, hay recompensa En la zona de promesas ¿Y cuánto nos queda? Estaba medio a lo bestia ¿Qué nos queda? ¿Estamos redondeando o no? Seguimos Entonces les voy a tocar otra canción que hice Cuando un psicólogo me dijo Pero escuchame, nena, no entregues tu corazón tan fácilmente ¿Entendés? Me veía que lo entregaba, lo repartía, lo vendía Y después les digo, chicos, el amor propio es propio No se entrega ¿Entienden? No entreguen el corazón, ni el amor, ni nada No entreguen nada Es más, ahora no entreguen nada porque no es momento de entregar Aparte no se puede salir Barbijo, el muchacho llegó con barbijo Lo llené de alcohol en gel Estamos todos en una especie de... Yo estoy en una burbuja del salón, no, en serio Estamos todos tosiendo por el alcohol en gel que tiré Es una barbaridad Bien Un consejo La chacarera, aguante el folclore, carajo Lo entregues tu corazón tan fácilmente Lo entregues tu corazón, ya es suficiente En sus ojos fui su alma que gritó No cuentes a los demás toda tu vida No siempre voy a cuidar De tu camino Eso es solo tuyo que le voy a hacer Eso es tan valioso como Florecer 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 Algún día Estrella de sal Yo quiero saber A donde tu luz me puede llevar No entrees tu corazón inútilmente No existe ningún dolor en que esté para siempre No debemos hacer planes del amor Ni de la vida Estrella de sal Estrella de sal Estrella de sal Yo quiero saber A donde tu luz me puede llevar Estrella sin par Camino en el mar Camino en el mar Planeta fugaz Mi destino es andar Y seguimos? Bueno, entonces vamos a entrar en la parte de... El disco nuevo Esto es tiro de gracia Seguimos con el disco nuevo Porque ya habíamos entrado Ya habíamos entrado al disco nuevo Espérate que me acomodo Acá quiero decirles que acá tenemos Se ve querido? Perfecto Los maestros ascendidos con los que Yo generalmente hablo Ahora no hablo con nadie De los conocidos está Jesús, Babaji y Yogananda Y estos son Budas Yo soy simpatizante de la religión budista Y de la palabra de Jesús Y... El rosario también viene bien En estos tiempos raros Muchachos Pidan no más Y se les será concedido Y ahora dice así esto Dice... Uno puede ir a buscar al niño interno Si quiere Y buscarlo Y decirle está todo bien Y llevárselo Y inventar otra historia Esto es lo que hice yo En esta canción Y en una sesión de terapia muy buena Un tiro de gracia Pero mi alma Desplota la historia Se sienta mi niña Parece otra vida Con otros actores Volver de repente Para rescatarme Lo que fue y será Lo que fue y será Siguiendo Otra dimensión El tiempo cambié Un huracán Un huracán En fa mayor Estuve viajando Por el universo Buscando un huracán Buscando el diamante Buscando el diamante Buscando el diamante Dentras de la muerte Dentras de la muerte Lo que fue y será Siguiendo En otra dimensión El tiempo cambié, un huracán, el fa mayor Lamento que a vos, te toque poner, el cuerpo Alguna razón, seguro tendrá tu karma Es la visión acortada, ¿ya estamos? Sigue, seguimos, porque se me hizo más corto de lo que pensaba Entonces, voy a decir ahora Y me olvidé, me olvidé Me olvidé de Cecilia Mechu Me olvidé el apellido Pero ya hablé con ella Se ganó la guitarra No podemos decir marcas Tantas cosas que hicimos acá para reorganizar todo Y me olvidé, si no apago, tengo que apagar el vivo Cecilia de la Plata Que justo trabaja con niños descapacitados Justos de la Plata La forma del sorteo Lo van a poder ver Es completamente Todo bien Completamente todo bien Es a través de una cuestión que hizo Brenda La que me ayuda con YouTube Buenísimo, ¿se entendió algo de lo que estoy diciendo? Sí Entonces, yo ya le hablé Voy más temprano a Cecilia Para que esté tranquila Y se está linkeada con mis managers Y con la gente de la guitarra Que no puedo decir la marca Bueno, nada Les agradezco un montón Todo, chicos Y voy a cantar uno de los últimos temas Por ejemplo ¿Nos podemos ir despidiendo? No nos podemos ir despidiendo Bueno, entonces sigo cantando Entonces hablo Juan Azurdu Y cualquiera Puedo seguir cantando Tengo un montón de temas más Pero vamos a cantar un viejo éxito Sí ¿Yo estoy bien? Sí, yo estoy bien Ayer se lo canté a las chicas En cámara rápida Pero hoy no Vamos a sentarnos así Vamos a correr un poquito más Porque nos vamos a no ¿Nos estoy matando? 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 Ya fue Yo me bajo de este tren Choca contra una pared Ya no me pierdes Volar Y ves en lejos cielos mirar Todos esos ores no van lejos de la gente Y los dichos van a salir Cuando sepan donde me fui No me digas nada No lo necesito Si no fuera por amor no sé si me quedaría Si eres tonto yo sé, nunca ven a los que brillan No quiero estar acá, yo me largo de esa fiesta No se puede ir a ninguna fiesta Está bien, no me molesta, no salgan Buenos Aires van a venir después de la pandemia Tengo tiempo para elegir porque estoy encerrada No me digas nada No lo necesito Pusen barbijo, cuídense Ya vienen solo por eso Ya fue Yo me bajo de este tren Toca contra una pared Ya no me divierte Volar Irse lejos y el osminar Todos esos ores no van Lejos de la gente Muy lejos de la gente Seguimos Seguimos? O el coso justo, mirá Es genial Volviendo a conectar ¿Qué hago? Lo conecto de nuevo Matías Bueno, con los de Infobae ¿Qué tal gente de Infobae? Son un amor todos Compartir en historia Muy bien Compartir en historia Te estoy diciendo a Pachu ¿Qué tal? Tu video está disponible siempre Pronto Bueno, pero entonces ¿Cómo hago para hacer de nuevo un vivo? ¿No se puede? ¿O sí? Ay, empecé de nuevo ¿Quién me puso? ¿Alguien me lo puso? Esa es Babi Babi, me mandás el teléfono Digo, el nombre de la gana Escuchame, Babi Qué ansioso Se reinició solo Qué miedo Estás al revés Estás saliendo vos Esperá que Uy, boludo ¿Cómo se pone? Esperen un minuto Que tengo que dar vuelta a la cámara Ay, no sé cómo se da vuelta Oh, estamos en problemas Estamos en problemas No tengo ni idea Cómo se da vuelta, hijo Acá está Ah, no, no Uh, la di vuelta otra vez Ahí está Ahí está ¿Y ahora qué pasó? Vamos de nuevo con el vivo, amigos Ahí está Bueno, esto por un lado Y por el otro lado Entonces vamos a anunciar Que cantamos otra Muy bien No se hagan ilusiones Nada es para siempre No las sé tocar Y bastante sé tocar Las que sé tocar Y cómo se llama Y este Me olvidé lo que les iba a decir Y no se hagan Ni sueñen que voy a tocar mi enfermedad Tendrías que ver Ah, me falta uno Sí Uno del nuevo disco, señores Este viene con maraca Maraca Es Cos De este hice un video divino Que no sé si lo vieron Que está en YouTube Métanse en mi canal de YouTube Fabiana Cantilo Canal oficial La que estoy con una carita En blanco y negro La que estoy con el pelo así No es mío No feo No A ese no Ya sé que es él Con mi sol Ya sé que es él Con mi amor Darí, 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 dar Alegría falta para respirar Ya sé que es él Con mi luz Ya sé que es él Con mi voz Más y más y más y más y más y más y más Sin pensar en nada Sin mirar atrás Viajo en el tiempo De tu sagrado mar Blanca melena de cristal Quiero ser árbol Ser tierra hasta el final Y que me acaricié tu canción Ya sé que es él Con mi sol Ya sé que es él Con mi amor Darí, 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 dar Más y más y más y más y más y más y más Alegría falta para respirar Sin pensar en nada Sin mirar atrás Viajo en el tiempo De tu sagrado mar Blanca melena de cristal Quiero ser árbol Ser tierra hasta el final Y que me acaricié tu canción Un final rarísimo Y entonces Vamos 20 más 15 más Tengo que ir a buscar Unas letras 20 minutos más 15 vamos más Tengo que ir a buscar Unas letras Si no, no sé qué tocar Sí No, puedo tocar Tratar de no equivocarme En una canción que le encanta a Babi Que siempre me equivoco Así que les aviso que me equivoco Una canción del gran Charlie García Mi maestro Yo puedo hablar también Se me acabó el agua, Matías Usted va No ¿Cómo voy a dejar el coso? No puedo Ninguno de los dos se puede ir Llamá al vecino Que nos traiga Voy a intentar tocar esta canción Amigos Porque quieren Yo puedo charlar también Pero Matías es como que Es muy serio Entonces no me sale charlar Porque me da como Tengo un orangután rubio Saltando atrás No, voy a afinar Voy a afinar Vamos a ver si está afinada Vamos a ver muchachos Les cuento Estoy tocando en 4.32 4.32 Amigos Es la afinación que en realidad es La afinación Teóricamente curativa Porque ¿Por qué lo sé? No lo puedo explicar Porque es larguísimo En una época Todos afinaban en 4.32 Y después lo cambiaron Para dominar cerebros Jajajaja 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 No, me equivoqué No, me equivoqué Quiero No, me olvidé Me olvidé Me olvidé Verte en la cara Ahí va Brillando en la cara Brillando como una esclavallera Sonriendo con ganas Nena Lejos, lejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe A ver la mañana Y que me den la inyección Al tiempo Antes que se me pudra el corazón Y caliente estos huesos fríos Nena Quiero verte es duda El día que desvilen los cuerpos Que han sido salvados Nena Sobre alguna autopista Que tenga infinitos carteles Que no digan nada Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un juego no más O me mates este mediodía Nena Entrando al cuarto Volando bajo La alondra ya está cerca De tu cama, nena Quiero que al menos digas nada Y espero que las sombras De hayan ido, nena No ves mi capa azul Mi pelo hasta los hombros La luz fatal La espada me adora No ves que blanco soy No ves No ves que blanco soy No ves Tres, tres, dos, tres, cuatro Quiero quemar de a poco Las velas de los barcos Anclados en mar y celado Nena 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 Este invierno fue malo Y creo que olvidé mi sombra En un subterráneo Y tus piernas cada vez más largas Saben que no puedo volver atrás La ciudad se nos mea De risa Nena 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 Dos más Dos más Tengo que ir a buscar La otra lista Ahí vengo, ahí vengo Pueden mostrar este No sé dónde era que acá Ahí volví Pero es que se coparon Oh, hice todo muy rápido ¿Tenés el nombre de la ganadora? Babi, mandame el nombre de la ganadora Babi, sal Ay, ya sé que las voy a contar ¿La mandó? No Voy a cantarles una canción hermosa Que le hice a Luis Alberto Espineta Del cual yo y todo el país Estuvo enamorado platónicamente De este muchacho Te sostuve la mirada Y te diste cuenta al toque Que volví Yo me enví Hay millones de planetas Que se juntan cuando estamos Al partir Al partir Yo amo a tu musa Desde siempre Tomaste otro vuelo Con la chica Más chica Que te vi Sé que tengo que guardarme Todo esto que me pasa En mis ojos De papel Pasó tanto tiempo Con nosotros Con tantas canciones Dando vueltas y vueltas Con la chica Si Cristo está prohibido Se disuelve en el olvido De este sol Descresar mi sol Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tus ojos viniste, viniste desde antes Ahora es distinto Te puse tan contento Esta vez me quedo sola Y hay tanta gente que me habla Y no estás Aquí no estás La ganadora La ganadora Cecilia Pontorno Cecilia Pontorno es la ganadora de la guitarra Vive en La Plata Y trabaja como psicóloga con chicos discapacitados Hay un montón de gente que se la merecería Pero qué mejor que esta chica Y encima es en La Plata Porque con la cuarentena no pueden abrir la fábrica Pero yo ya hablé con la dueña Y le dije Dale, anda con el barbijo No abras la fábrica Digamos, abrí la puerta Sacá la guitarra Igual, Cecilia está linkeada con Bárbara Márquez Gracias Bárbara María Watson mi manager Bárbara mi personal Y con la chica de las guitarras No puedo decir Porque si no la van a llamar todos Una más Y no jodemos más Y cuál voy a tocar No se equivoque de amor Señora, señor Porque le va a pasar lo que me pasó a mí Que me equivoqué Ochenta veces me equivoqué Estoy feliz de estar sola, señores Este amor Equivocado No me importa más Estar a tu lado Ya lo ves Duero tanto Tiempo Yo salí No hay hogueras Esto es así La vida es lo que deseas Adiós a mí Aunque me muera Aunque me muera de odio Aunque me muera el amor Nunca serás mi destino Oh, no Escapar Escapar De un latido Dejar de amar Eso no tiene sentido Seguir tu rastro No es parte de lo mío No 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 te 130 Lo que deseas Lo que deseas Escapar De un latido No es parte de lo que deseas Que no es parte de lo que deseas Aunque me muera de odio Aunque me muera, me muera de amor Nunca serás mi destino Aunque me muera, me odio Aunque me muera, me muera de amor Nunca verás mi destino Aunque me muera, nunca serás mi destino Me equivoqué el tono al final Bueno amigos Nos vamos, nos vamos Vení enfrente de la cámara Matías, vení a saludar Sí, vení, vení Quiero mostrarles el orangután que estuvo saltando todo el tiempo atrás mío No, no, distancia No, distancia, ah, cierto Distancia, gracias Pero vení, vení, asomate, dale No, acá Te voy a tu gente Gracias La tipa ya te va a dar un B, cualquiera Escúcheme, qué bien que me queda el negro Quiero saludar, a ver, a quién le agradecemos Quiero saludar a Laura López Nuestra siempre colaboradora Quiero saludar a mis compañeros de grupo Quiero decirles que la naturaleza va a ganar Que los animales ¿Qué vemos de bueno a pesar de que se está muriendo gente? En todas las guerras se muere gente Toda la vida se murió gente Es un bajón ¿Qué es lo bueno? De que el planeta se está limpiando Y que los animales están mejor que nunca Oh no, Matías Totalmente Dice totalmente ¿Qué es lo bueno? A nosotros nos gustan los animales y la ansiedad, Matías Y la naturaleza Los dos somos amantes del sur Yo también del Caribe Y los delfines, señores Digo Para mí siempre hay que tratar de darle el lado bueno a todo Siempre hay un lado bueno Siempre se puede esperar Yo estoy re positiva Y bueno Y les tiro una Google en Oponopono Son palabras sanadoras Dice Lo siento Perdón Gracias, te amo Lo siento Perdón Gracias, te amo Así como hay muchos mantras Ese es un mantra, chicos Lo siento, perdón Gracias, te amo Que triunfe la naturaleza Y que nosotros podamos vivir en ella Ese es el orden de los factores No voy a hacer esto Gracias a las curitas que me trajo Mati Porque no sé por qué Porque esto de lavar los platos, señora Yo lavo todo Es verdad Estoy sola acá Y nadie me ayuda Y me parece bárbaro ¿Ya está? ¿Qué dicen los del canal? Gracias Infobae Gracias Infobae Amorosos de mi corazón No sé No sé a quién más puedo agradecer Gracias a mi mamá A cualquier Chao Chao Y me voy Quizás Quizás Sab Chau Quizás No sé Crabaj Quizás Haz Quizás Gracias.